En cuanto a lo que es el estado epiléptico, hoy vamos a aprender a diagnosticarlo, a tratar las posibles etiologías del estado epiléptico y tratar un protocolo rápido diseñado para eliminar las convulsiones. Entonces, nuestro objetivo de parte del INLS es que ustedes puedan utilizar este protocolo y adaptarlo a las normas de cada uno de sus hospitales. Entonces, aquí el algoritmo lo que nos dice es que cuando contamos con un estado epiléptico tenemos que hacer el tratamiento de emergencia inicial, el tratamiento de control urgente y ver si han terminado o no terminado las convulsiones y en ese caso iniciar las dosis de anticonvulsivante de mantenimiento o directamente iniciar el tratamiento para estado epiléptico refractario. Vamos a ir parte por parte. Primero, lo que nosotros tenemos que hacer es realizar las maniobras de BLS y ACLS, llamar el servicio médico de urgencia para la atención prehospitalaria del paciente. Tenemos que saber que la atención prehospitalaria no siempre es la misma que la hospitalaria. Y me parece importante partir de la definición del estado epiléptico. Entonces, antes se solía definir como aquella actividad convulsiva continua que dure más de 30 minutos. Hoy eso ya no es así y se considera al estado epiléptico cuando la actividad convulsiva continua o las convulsiones recurrentes sin retorno al examen neurológico inicial duran 5 minutos o más. Esto es porque se ha visto que en aquellos pacientes en donde el estado epiléptico duraba más de 5 minutos, lo más probable es que el paciente no pueda resolver su estado epiléptico posterior. Hay distintas etiologías para el estado epiléptico como ser procesos agudos y procesos crónicos. Entre los procesos agudos se destacan las anormalidades electrolíticas, en especial la hiponatrenia, insuficiencia renal, la sepsis, las infecciones del sistema nervioso central, hemorragias o aracnoideas. Y en los procesos crónicos lo que ocurre generalmente es cuando no hay una buena adhesión al tratamiento antiepiléptico, entonces puede ocurrir el estado epiléptico y esa es la causa más frecuente en adultos. En cuanto al tratamiento prehospitalario, nosotros tenemos que asegurar una vía aérea y administrar oxígeno solo si es necesario para mantener una saturación probable de 94. Asegurar la seguridad del paciente, esto es importante porque nosotros tenemos que evitar que el paciente se haga daño con superficies duras, entonces quizás colocar o la campera del paciente o la chaqueta o lo que tenga en el piso para que no se golpee, colocar un acceso endovenoso o intraocio y excluir rápidamente la hipoglucemia como causante del estado epiléptico, entonces un hemoglobotexto. Esto es antes de ingresar al hospital. Entonces vamos a plantear un caso clínico. Tenemos un paciente de 28 años, varón, sin antecedentes, que concurre al departamento de emergencia por una convulsión ocurrida en el trabajo. El servicio de emergencias médicas prehospitalarias no inició tratamiento ni en el campo ni en el traslado y la actividad convulsiva comenzó 22 minutos antes y continúa actualmente. Entonces, ¿cuál es el agente farmacológico más adecuado para tratar el estado epiléptico de este paciente? Entonces tenemos opciones. Puede ser el levetiracetam, el lorazepam 2 miligramos endovenoso o el lorazepam 0,1 miligramos endovenoso, el propofol a dosis de 1 miligramos kilo endovenoso seguido de una infusión continua o la fenitoína en bolo. Y en este caso resulta que la respuesta correcta es el lorazepam 0,1 miligramos kilo endovenoso. Hay que tratar a los pacientes rápidamente porque uno sabe que cuanto más rápido es mejor porque al lograr controlar el estado epiléptico logramos que este no se perpetúe. Y en este trabajo randomizado presentado en 2001 se observó que de todos los agentes, o sea, evaluados en este escenario, que eran benzodiazepinas, tanto diacepam como lorazepam, el que mejor logró llegar sin convulsiones a la sala de urgencia fue el lorazepam, a dosis de 0,1 miligramos endovenosos. En el estudio Rampart, otro estudio randomizado en donde se evaluó en el caso de que no tengamos accesos endovenosos para administrar el lorazepam, se evaluó la administración de 10 miligramos intramusculares de midazolam para el estado epiléptico prehospitalario. Y este fue un estudio de no inferioridad, es decir, que el midazolam intramuscular es al menos tan bueno como el lorazepam endovenoso para controlar el estado epiléptico en el contexto prehospitalario. Y 10% de los pacientes tratados estaban libres de convulsiones al momento de llegar a la sala de urgencias con midazolam endovenoso en comparación al lorazepam endovenoso. Entonces, esto resulta importante que los conozcamos hoy, sobre todo las dosis, porque es bastante frecuente que nosotros administremos menor dosis de la recomendada en cuando administramos benzodiazepinas. Entonces, sepamos que cuando tenemos un acceso endovenoso podemos administrar lorazepam a dosis de 4 miligramos en 2 minutos y esto se puede repetir a la misma dosis 4 miligramos en 2 minutos y contando con un máximo de 8 miligramos. También cuando no contamos con acceso endovenoso hablamos del midazolam, que se puede administrar intranasal, intraocio o intramuscular y que la dosis en adultos es de 10 miligramos y el diazepam puede administrarse de manera rectal a dosis de 20 miligramos. Entonces, bueno, una vez que nosotros ya hemos llegado al hospital tenemos que realizar el tratamiento de emergencia inicial. Vamos a hablar, a presentar un caso clínico. Tenemos un paciente de 50 años, varón, que ingresa a la guardia por convulsiones que duraron 14 minutos y que se estuvieron durante 2 minutos después del lorazepam. En la dosis que se administró fue de 4 miligramos, que dijimos que eso era lo adecuado. Las convulsiones se volvieron a ocurrir sin volver a la línea de evasión, sin que el paciente vuelva al estado, a su estado basal. ¿Cumple este paciente con criterios para el diagnóstico de estado epiléptico? Entonces, una opción es que no, porque se requieren 30 minutos de actividad convulsiva continua antes de que considere un paciente esté en estado epiléptico, que no porque la convulsión se detuvo durante un periodo corto indicando las convulsiones recurrentes, pero no un estado epiléptico, que no porque el diagnóstico de estado epiléptico no se puede alcanzar sin pruebas confirmatorias de retenecefalograma, o sí que la actividad convulsiva del paciente duró más de 5 minutos sin volver a la línea de base neurológica, o que sí porque tiene antecedentes de actividad convulsiva y por lo tanto está en estado epiléptico. Nuestra respuesta correcta es que sí, porque la actividad del paciente duró más de 5 minutos sin volver a la línea de base neurológica. El estado epiléptico se define, como dijimos anteriormente, como convulsiones prolongadas o rápidamente recurrentes que duren más de 5 minutos sin volver a la línea de base neurológica. La importancia de un tratamiento rápido en las convulsiones prolongadas se refleja en la definición actual, que dijimos que antes teníamos 30 minutos y ahora la definición actual considera que los 5 minutos ya se considera un estado epiléptico. ¿Qué es lo que tenemos que contar para la lista de verificación en la primera hora? Entonces INLS aporta estos checklists que resultan súper útiles a la hora de que no nos falte nada en la primera hora de atención al paciente en el hospital. Entonces, ¿qué es lo que no nos puede faltar? Una tira reactiva para la glucosa, como dijimos, para descartar la hipoglucemia, obtener un acceso endovenoso, una oximetría del pulso, tomar la presión arterial, un monitoreo cardíaco mediante un electrocardiograma, el suplemento de oxígeno y líquidos endovenosos en la medida en que sean necesarios. Hay que tener un análisis de laboratorio que incluya un hemograma con recuento de glóbulos blancos, la química, calcio, magnesio, niveles de anticonvulsivantes previos. Esto es importante para aquellos epilépticos que venían en tratamiento con antiepilépticos. Y no olvidar pedir una gonadotrofina coriónica en el caso de mujeres en edad fértil. También es adecuada en la mayoría de los casos la realización de una tomografía cerebral y un monitoreo continuo electroencefalográfico cuando lo tengamos disponible. Fíjense que aquí no se incluye como lista de verificación para la primera hora ni la punción lumbar ni la resonancia magnífica. Que eso se puede realizar llegado el caso en algunos pacientes, pero recuerden que no está dentro de la lista de verificación de la primera hora. Entonces a todos los pacientes les aporta una adecuada vía aérea, un monitoreo para mantener una saturación mayor al 94% con oxígeno si es necesario, el monitoreo electrocardiográfico, depresión arterial, la saturometría del pulso, un acceso endovenoso o intraocio, tratar la hipoglucemia en el laboratorio. Y hay que considerar realizar la tomografía del cerebro, un electroencefalograma continuo y en algunos casos la resonancia y la PL cuando hay sospecha de hemorragia subaracnótica. Entonces supongamos que tenemos este paciente en donde tenemos una glucosa normal, el acceso endovenoso ya fue colocado, la saturación se logró obtener el 97% y la TA es de 140-75 con una frecuencia cardíaca de 85. Notese que los glóbulos blancos están en un recuento normal de 4.300 y que la anatremia también es normal de 148 porque la hiponatremia puede ser causante como dijimos de convulsión, lo mismo que el fósforo y el magnesio que están normales. El tratamiento hospitalario inicial lo que se demostró es que para aquellos estados epilépticos manifiestos, es decir, con convulsiones tónico-clónicas, el Lorazepam resulta ser la droga de elección como droga de primera línea, lográndose un éxito obvio en el 65% de los casos. En aquellos pacientes que tienen estados epilépticos sutiles no se ha logrado este mismo efecto con las benzodiazepinas, con lo cual si bien siguen siendo siempre las benzodiazepinas las drogas de primera elección, para drogas, para estados sutiles se puede utilizar otro tipo de drogas como ser el fenobarbital. Entonces, vamos a hablar de las opciones en el tratamiento inicial, que es lo recomendado. Nuevamente, vamos a repetirlo para no olvidar. Tenemos el Lorazepam, 4 miligramos endovenosos en 2 minutos que se pueden repetir en 5 a 10 minutos. Y alternativas a esto tenemos el Diazepam y el Midasolam. Ahora, otras opciones para el control urgente pueden ser la fenitoína, la fofinitoína, el fenobarbital, el Levetiracetam, pero recordemos que eso se tiene que administrar posterior a haber administrado la fenómeno de cepinas. ¿Se frenaron las convulsiones? Entonces, esta es la pregunta. ¿El estado epiléptico ha terminado? Si sí ha terminado, lo que nosotros hacemos es dejar un anticonvulsivante a dosis de mantenimiento. Ahora, el tratamiento adicional con un medicamento anticonvulsivo de acción prolongada se utiliza para prevenir la recurrencia de convulsiones, no como para frenarlas inicialmente. Entre estas opciones están la fofinitoína, el ácido valproico y el Levetiracetam. Y un estudio ha demostrado la eficacia similar del valproico endovenoso versus la finitoína endovenosa. Si no vuelve al estado de base, ahora sí es recomendable conectar al paciente a un electroencefalograma continuo. Ahora, si el paciente sigue teniendo convulsiones en forma intermitente o no responde órdenes entre convulsiones, tenemos que administrar un tratamiento adicional. Y en este caso, la droga recomendada sería la fofinitoína a dosis de 20 miligramos kiloendovenosos hasta 150 miligramos minutos. Si las convulsiones continúan, tenemos que intubar al paciente e iniciar un tratamiento avanzado del estado epiléptico ya considerado refractario. Entonces, si el paciente no responde a otros medicamentos, si está intubado con propósforo y rocuronio, se pueden no observar las convulsiones. Por eso es que dijimos que hay que conectarlo a un electroencefalograma continuo, en donde aquí podemos observar que el paciente continúa en estado epiléptico, pero no convulsivo. Siempre que nosotros tengamos que derivar al paciente, tenemos que recordar en la comunicación al otro centro de alta complejidad, que se comunique la presentación clínica, la duración del estado epiléptico, los antecedentes relevantes, los laboratorios que se hayan realizado, los medicamentos previos y recibidos hasta ahora, el examen neurológico y el resultado de las imágenes del cerebro que nosotros hayamos dado. Y el tratamiento del estado epiléptico refractario, cuando ya no respondieron a drogas de primera y segunda línea, está en midazolamendovenoso, que es una bomba de infusión continua, se realiza una carga de 0,2 miligramos kilos, se repite esta dosis y se otorga un mantenimiento de 0,05 hasta 2 miligramos kilo hora, es decir, muy variable pero se puede llegar a dosis muy altas. Claro que esto tiene como efecto secundario grave la sedación prolongada en pacientes sobre todo con falla hepática y función renal y la taquifilaxia dentro de las 24-48 horas. El Propofol, que se administra también en infusión continua, se administra también una dosis de carga de 1 a 2 miligramos kilo endovenosos en 3 a 5 minutos y un mantenimiento entre 30 a 200 microgramos kilominuto. Y conocemos el síndrome por infusión de Propofol que se da en estos casos de administración continua, con lo cual tenemos por supuesto que hacer un monitoreo del laboratorio y del paciente para descartar que no esté con los triglicéridos elevados, con la CPC elevada y demás y monitorear por supuesto la hipotensión arterial que es uno de los efectos adversos que pueden ocurrir. Y otra de las drogas es el pento barbital en infusión continua. En cuanto al tratamiento del estatus epiléptico refractario es esencial utilizar un electroencefalograma continuo y eventualmente se necesitará del traslado al centro, un centro con capacidad de ese tipo de monitoreo. El objetivo de dosificación es controvertido, el control de las complicaciones, la supresión total o el fondo, el backdome, completamente suprimidos. Lo que sí que nosotros tenemos que dejar de ver es el estatus epiléptico en el electroencefalograma continuo y durante un mínimo de 24 horas. Pasemos al estatus epiléptico en niños, en pediátricos. El tratamiento urgente de primera línea es similar al de los adultos y el tratamiento para estatus epiléptico refractario se utiliza en infusiones endovenosas continuas posteriores al fallo de tres agentes de primera línea o de segunda línea. Se favorece el uso del mirazolam y el pento barbital ya que se observó que el síndrome por impulsión de propofol es un poco más frecuente en la población pediátrica en menores de 18 años. Se sugiere administrar piridoxima endovenosa en forma temprana debido a un trastorno genético poco común del metabolismo de la piridoxima. Y bueno, en cuanto a las perlas clínicas para el estatus epiléptico tenemos que considerar que es importantísimo el reconocimiento temprano que eso mejora la evolución de los pacientes. Que el tratamiento con benzodiazepinas endovenosas o mirazolam intramuscular son los tratamientos de primera línea y habitualmente se dan con dosis insuficientes con lo cual tenemos que revisar qué dosis estamos utilizando de inicio del oracepam. Recuerden que son 4 miligramos endovenosos en dos minutos y que esa misma dosis se puede repetir y que es importante el monitoreo con electroencefalograma continuo para el tratamiento óptimo de un estado epiléptico. Entonces distintos conceptos que ya hemos destacado pero los volvemos a nombrar tenemos el ABC, vía aérea, ventilación, circulación, el control de las convulsiones lo antes posible, no administrar una dosis menor a la que necesitamos, determinar la causa subyacente y tratarla, considerar el estado epiléptico no convulsivo una vez finalizada la convulsión y no hay una evidencia para el tratamiento del estado epiléptico no convulsivo pero es similar al tratamiento para el estado epiléptico y hay que tomar medidas simultáneamente y no secuencialmente. Bueno, estaremos para las preguntas, hasta luego, espero que hayan entendido.